Bueno, la nota que vamos a hacer ahora tiene algo de autorreferencial y me gustaría que Rodolfo haga la introducción que fue el que vivió esta situación. Exactamente, vamos a tener, por un lado, como decíamos, un profesional del cual quisieron utilizar su nombre para cometer estafas y del otro lado vamos a tener a uno de los blancos elegidos para tratar de estafar. Día miércoles a las 19.58, quien les habla recibe un mensaje de un teléfono desde Mar del Plata. Hola, Rodolfo querido, ¿cómo vas, Che? Espero te encontres bien, agendame mi nuevo número, soy Walter Ponce, abrazo de 10. Hola, Walter, todo en orden, gracias, ya te agendo, fuerte abrazo. Bueno, como que Walter Ponce había cambiado su número de celular. Exactamente, y bueno, aparecía la imagen del doctor Walter Ponce y por supuesto, bueno, nada hacía sospechar que fuera algo distinto. Pero al día siguiente, a la tarde, a la hora de la siesta, Rodolfo querido, ¿cómo estás? Espero que te encontres bien, abrazo de 10 para vos y para tu familia, un gusto tenerte en mi lista de contactos. Te quería hacer una consulta, ¿sabes de alguien que compre dólares blue? Necesito vender algunos a 210, si tenés algún comprador avísame que los venda al toque, Che. Eso supuestamente le decía el doctor Walter Ponce, ¿sabes que no lo veo al doctor Ponce vendiendo? El doctor Ponce está en línea, ya estamos, Walter, ¿eh? No lo veo al doctor Ponce vendiendo dólares por WhatsApp. Y a mí me ve comprando dólares, me ve poderoso para comprar dólares. Ok, Walter, la verdad que no se me ocurre quien compre que no sean las casas de cambio, le respondo. Ok, Rodolfo, tranqui, me tocará ir entonces a una cueva y agrega al toque nomás. Escuchame, de momento, ¿podés hacerme un préstamo de 50 mil pesos por CBU? Le pedía 50 mil pesos. A mí, a un seco. Yo te los voy a regresar hoy, antes de la hora 19, y te voy a dar una comisión, si me permitís, querido Rodolfo. Con mucho dolor te fallo, respondí, no dispongo. ¿Y cuánto podés prestarme, querido? Avísame con cuánto podés. Y a partir de ahí no tuve más contacto con una persona, no me contesté. Ya no le contesto más. Estaba muy complicado el doctor Ponce, estaba... Me pareció muy raro, así que volví al teléfono que tenía agendado previamente el doctor Ponce, y después, durante la tarde, mantuvimos una charla. Bueno, y a ese teléfono lo llamamos ahora. Walter, Rodolfo y Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, Claudio, ¿cómo les va? ¿Necesitás unos mangos, Walter? Realmente, creo que en una forma vulgar me han tomado de hijo, porque ya es la segunda o tercera vez que me pasa. Ya he realizado denuncias anteriormente en la policía. Pero bueno, uno se va enterando que no es el único, ¿no? Porque es innumerable la cantidad de gente que le pasa esta situación. Lo lamentable es que muchas veces, si bien uno hace todas las denuncias así también en las redes, como en oportunidad también en la policía, pero sabemos que esto sigue y continúa y hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente, la gente se da cuenta, por lo menos en mi caso, que no es la forma de expresarme y son muchos los que me conocen, ¿no? Pero, de todas maneras, hay otra gente que puede, sí, caer en esa trampa, ¿no? Lamentablemente, de un ilícito. Correcto, doctor. Esto no es la primera vez que ocurre. En alguna oportunidad también, digamos, me tienen de hijo. Usted fue muy gráfico al plantearlo a esto. Bueno, evidentemente, la idea de esta nota es básicamente advertir a la gente, evitar que haya estafado con esta maniobra. Sin duda, sin duda. Yo publiqué en todas las redes mías y muchísima gente, lógicamente, agradece, ¿no? Como también otros me comunican que les pasó, que se habían comunicado y que se daban cuenta que no era yo el que estaba hablando, ¿no? Porque no es mi forma de expresar. Sí, sí, claro. Eso es obvio, digamos, el que te conoce un poquito nada más ya lo nota. Pero, bueno, en principio, la duda a veces se genera. Por lo tanto, insistimos, para este caso y para otros, tener mucho cuidado cuando hay un pedido o compra-venta de dólares o un pedido de dinero. Generalmente hablan de un CBU. Mucho cuidado en este sentido y mucho cuidado también, bueno, en no brindar ningún dato, ¿no es cierto, Walter? Sin duda. Cuando ven una situación sospechosa, lo primero es bloquear el número y reportarlo, ¿verdad? Correcto. Es lo que me han aconsejado todos. En este caso, a mí me hackearon el Instagram y de ahí sacaban todos los datos. Correcto. Doctor, y en este caso, bueno, el número telefónico del cual, bueno, llegó el primer contacto el día jueves, haciendo referencia a un eventual cambio de número suyo, es un número que corresponde a la ciudad de Mar del Plata. Usted no ha hecho ningún cambio de teléfono, esto hay que destacarlo. No, no, sin duda, mi número de teléfono es el mismo siempre, también en otra oportunidad de Buenos Aires y también en otra oportunidad de Olavarría, me ha pasado. Qué bárbaro. Bueno, Walter, nosotros te agradecemos, solo queríamos ser un vehículo más para alertar, no solamente en este caso, que te ha tocado a vos, sino esto es algo lamentablemente algo común y que ya lo hemos vivido y hemos recibido denuncias aquí desde otras personas, digamos, a cualquiera le puede pasar. Pero claro, obviamente. Obviamente. Pero es bueno esto de dar a conocer, ¿no? Porque la gente, por lo menos que esté alerta de estas situaciones, que son lamentables, no, pero gente de... siempre hay con intención de hacer maldad o de dañar a otro, ¿no? Correcto. Y en este caso, bueno, aprovecharse de lo que es el nombre, el prestigio bien ganado que tiene este doctor aquí en la comunidad de Tandil, eso también hay que decirlo. Gracias. Bueno, acá, mira, nos manda Graciela Doñate, otra conocida tuya, que también nos ha... Le han escrito lo mismo que a Rodolfo. Lo mismo, lo mismo. Y, bueno, ella dice, le contesta, lamentablemente no sé de nadie, te aviso cualquier cosa, dándose cuenta inmediatamente también que venía por el lado de una estafa, ¿no? Una estafa, exacto, exacto. Bueno, así que a tenerlo en cuenta. Walter, no sé si queda algo, Rodolfo. No, simplemente para contextualizar un poquito, cuando querían vender a 210, en ese momento el dólar había estado en ese pico de 223 pesos. Claro. Era negocio, entre comillas. Walter, gracias a disposición, como siempre. No, como siempre, muy amable de ustedes y muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Se siente que sirva a la comunidad. Sí, sí, claro que sirve. Otro día seguimos charlando de tu especialidad, que nunca está de más, por cierto. Sí, así lo haremos. Un abrazo. Un abrazo. Un gran abrazo para los dos, ¿eh? Gracias. El doctor Walter Ponce, charlando con nosotros, no por una cuestión médica, en este caso, sino por una presunta estafa, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Se hackean, de alguna manera, los teléfonos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Nadie puede hackear un teléfono sin que uno le pase, sin querer, un código. Un código que responde a WhatsApp. Ese código a uno se lo hacen pasar generalmente a través de un engaño. Correcto. Nos estamos comunicando de WhatsApp para que usted pueda recuperar su cuenta, nos tiene que enviar los códigos que va a recibir en un SMS, en un mensaje de texto. Ese número, por favor, envíenoslo para que nosotros podamos restablecerle la cuenta. Cuando nosotros enviamos ese número y aceptamos luego, le estamos pasando nuestra cuenta de WhatsApp sin saberlo a otra persona. Y esa otra persona tiene todos nuestros contactos, tiene nuestra cuenta de WhatsApp, literalmente. Nuestra identidad, de alguna manera, por así decirlo.